hola 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 muy buenos amigos queridos latinos a la turca como están espero que están muy bien el día de hoy por aquí en este martes son las nueve de la mañana nueve y algo nosotros nosotros bueno yo me levanté a las seis de la mañana por este jovencito y este señorito a las ocho a ver y a las seis y después de ahí me volví a quedar dormida hasta las nueve de la mañana y bueno para que te muevo aquí cuando tareas yo voy a hacer desayunito bueno algo rapidito y mientras tanto un saludo 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 y ya iba a llorar miren por aquí un perrito un perrito por aquí para jaltar bueno por aquí ya terminé de limpiar toda la sala voy a ir así hoy esto mañana otra cosa pasado mañana otra y así por así y así por así no y me rendí con el cabello suelto me rendí definitivamente no puedo por el calor y además cuando uno está haciendo aseo cuando uno está haciendo cosas para el bebé cuando uno está haciendo comida cualquier cosa tener el cabello suelto definitivamente no puedo bueno lo único bueno es que me bajó muchísimo el volumen así que cuando yo me lo suelto él queda de una sechorrea entonces no tengo que ser pasando ni la peineta ni nada ni mojándomelo ni nada por el estilo eso es excelentemente buenísimo si porque yo me lo suelto y quedo peinada por eso creo que me quedo tan listo también y bueno y pues así vamos por aquí en este día ya creo que son como las 11 y algo eh bueno ya terminé aquí me iba a sentar a editar pero por lo visto me voy a tocar aquí irme para la cocina porque la cocina si esta ahí tengo que limpiarla todos los días es así no se puede dejar de un día para ocho días o sea limpiarla hoy a los ocho días volver a limpiar no bueno pues entonces voy me iré para la cocina bueno por aquí Ma Ebubequira está listo para irse para la escuela al fin ya organizé por aquí la cocina y al fin si limpie por acá todo limpie todo por allá todo 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 hasta por aquí el cuarto también lo organicé bueno y al fin si terminé fue haciendo seo a toda la casa porque este jovencito se quedó dormido entonces esta señora aprovechó y por aquí bueno 5 mil ya también ya almorzó ya estamos esperando y no que venga el papá por él y listo ya no te da miedo entrar a la escuela solo ya no te da miedo entrar a la escuela solo vean le estoy preguntando que si ya no te da miedo entrar a la escuela solo no no ya entras solito ya no uy ya eres niño grande y estás súper contento y feliz perdóname no esperos pero cabecera seo esta vez voy a buscar mi fila de la puerta chiquita si ay ya entra por la puerta chiquita bravo si pero lo voy a aprender vean y ayer estaba muy contento y feliz porque lo colocaron entre los niños que saben que saben la tarea si 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 es que ya hacen repaso y por ejemplo los niños que si eh dieron con con la tarea entonces o sea leen y escriben y todo entonces lo hacen a un lado y los que no eh repasaron pues te lo ponen a otro lado no me gusta esa didáctica pero pues eso es lo que hace el profesor así que a Uki le tocó esta vez en los que si si porque la vez pasada estaba muy triste porque le tocó en los que no cierto entonces él se puso las pilas y ya por fin lo pusieron en los que si ya bravo bueno y yo por ahorita voy a darle pecho a este niño para seguir por aquí tengo que no he terminado con la cocina pero ahorita termino tengo que mirar a ver que le hago a Juan Manuel también de comer y después miremos entre mi esposo y yo que comemos como les parece bueno Juan Manuel que se no se cocina una papa ahí hay arroz ahí quedó arroz yo a él le di arroz con un pollo para ahorita el almuerzo o algo que quiere de lo que quedó ayer entonces bueno vamos a ver mientras organizo la losa y hago la comida pues me disfruto un café con leche y una poacha con queso bueno para que hoy hice espagueti arroz arroz y pollo frito dirán ustedes ya ni si come pollo frito es que a mis hijos les gusta mucho el pollo frito entonces pues hay que hacer lo que comen bueno es que lo de ayer era como pechuga asada y hoy es este que es un pollo que venden alineado que es para hacer en picnic como asado si bueno se hace así en carbón entonces ya lo venden así alineadito y de este es que estoy haciendo hoy y suena como si estuviera en plena calle pero lo que pasa es que tengo la puerta que había rota porque eso está acá lleno de humo de pollo y miren por aquí supuestamente afuera está a 18 grados y miren como está de caliente mi casa a 25 y la gente tiene chimenea prendida pero bastantes porque miren bueno aquí no se se alcanza a ver el humo mucho humo pero no está haciendo tanto 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 frío como para prender chimenea pero se ve el humero así como allá miren bueno paseamos en esta noche de martes ahhh cuando te empecé a grabar dejaste de toser no? mmmm pillin 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 hace tosecita llamar la atención diga buenos días amigos por aquí seguimos en este vlog hoy miércoles seguimos por aquí todavía porque ayer no pudimos terminar ¿cierto? ¿por qué? porque no hicimos nada ay qué le pasó bueno y por aquí nosotros en la sala don Hassan se levantó uy a las 7 de ahí para allá no vamos a dormir más entonces yo me vengo para la sala traigo almohada, traigo cobija, traigo de todo y pues así estamos aquí ¿cierto que sí? bueno y ya se está volteando solocito que ya se está volteando solito vea se está volteando sí y ya se está volteando solito qué más de nuevo por aquí pues no me acuerdo mucho apenas estoy como despertando todavía ya son las 8 y algo ya voy a ir por aquí haciendo tareas buenos días ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? viendo muñecos viendo muñecos haciendo tareas viendo muñecos yo los muñecos se los puse para Hassan no no termine pues termine rápido para que pueda haber muñecos pues ya va a acabar por eso ya va a acabar hágale hágale es algo cortico que tiene que hacer nomás ah 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 no termine todo lo que tiene que hacer allí es rapidito mirele la cara 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 esta cara que jajaja hágale pues hágale 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 termine lo tengo haciendo la tarea acá adentro porque está haciendo mucho frío hoy sí amaneció haciendo frío ay salud ah entonces y pues Hassan lo tengo en un muñequito entonces yo sé que se distrae Bubekir pero pues qué hacemos mire está concentradísimo viendo vean vean la concentración mire así que mientras él está concentrado yo puedo ir a hacer un café en los est unters y flavor lo escuchan may ¿y por qué? Llevan dos días Taladrando Espere Vamos A ver si Hassan se despertó Yo creo que sí Ah, sí, claro Ni 15 minutos durmió ¿Por qué? Desde ayer llevan Haciendo unos arreglos allá arriba En el cuarto piso Entonces Hassan ayer tampoco pudo dormir casi en la mañana Y yo pensé que era Nomás por ayer Pero yo sí vi Que día que llegué a vacunar a Hassan Que tenían unos Unas láminas grandísimas Como de yeso Creo que están como haciendo una división O algo así, o arreglando el techo Que sé yo Pero algo están haciendo nada con esas láminas Y eran bastantes O estarán remodelando O estarán, no sé Así que Por estos días Vamos a ver Cómo nos va Con la dormida de Hassan En la mañana Menos mal que yo Estoy haciendo Bueno Ayer hice el aseo en la mañana Porque Es que yo aprovecho Cuando él está despierto Y está tranquilito Entonces yo Y además que Le encanta La bulla de la aspiradora ¿Cómo les parece? A él Yo no sé por qué Yo prendo la aspiradora Y él dice Mi mamá está haciendo aseo Así que a portarse bien Y se queda Quietico Entonces Él se queda quietico Mientras escucha la aspiradora Y cuando está durmiendo Pues también aprovecho Hacer algo Que sea silencioso No tan Que haga tanta bulla Como la aspiradora Obviamente Aunque Él dormido Escucha la aspiradora Y duerme más No sé El que tiene Con la verdad Que la aspiradora Me lo controla Voy a tener que mantener La aspiradora a la mano Y por aquí Estamos viendo Un documental De baile deportivo Vea Ay A mí me encanta El baile deportivo A mí también Qué chévere A mí también Sí Pero de Tampas De Ah no Pero eso no es Baile deportivo Esa modalidad Hace Unos pocos años Llegó a Colombia Nos dieron un taller Magnífico Espectacular Me lo gané Por haber Cumplido Con mi Con mi Estudio En Teatro Y todo eso Y me lo gané El taller Y fue Espectacular Me enamoré Del baile deportivo Pero bueno Nomás pude ver Este taller Teatro Teatro Acrobacia Y muchas cosas más Sabe tu mamá ¿Sabes? Después Hablaremos de eso Véanlo Véanlo Ahí ya se está volteando En estico Me voy a dar acá Vamos 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 Venga pues Venga Mira uno Lo arropa Y el C Saco Vija Que ya estaba sudando Hágale pues Hágale Hágale Muevele Puedes Bebetito Puedes Bebetito Bueno Bueno como estaban aquí Ellos dos concentrados Ahí mirando La table Viendo Pou patrol Pou patrol Entonces yo aproveché Y me eché una planchadita Esa plancha no es que caliente mucho Pero pues Algo es algo Y como toda mamá Pues me toca recogerme el cabello Amigos Porque primero lo tengo muy largo Segundo se me está cayendo mucho Y tercero pues Para cargar a Hassan Me toca recogérmelo Porque si no Él me jalonea Tremendamente O se me enredan las manos de él O se lo hago comer O cualquier cosa Entonces Me toca recogérmelo Por ahora Y pues ahorita Vamos a darle Aquí De comer a Hassan Porque ya Lo veo como Que se va a comer las manos Bueno Ya que Hassan duerme Voy a hacerme Un poquito Las cejas Y Bueno Como ya saben Algunas A mi casi El color café No me gusta ¿Por qué? Porque no Se nota mucho Y a mi me gustan Las cejas dramáticas Las cejas negras Entonces Lo que estoy haciendo Es que Es con la La plantilla Me estoy haciendo La horma Con el lápiz Y luego Estoy difuminando Con La Con este pincelito ¿Sí? Entonces Por eso es que Ahorita Me ven que Me están quedando Negras Porque Cuando fui a comprar El producto No había Negro ¿Sí? Y ahorita Después de haberlo comprado Fue que Lo encontré En negro Pero pues Ya será para la próxima Cuando Si es que se acaba El café Algún día Porque no lo estoy usando Continuamente O no lo estoy usando Es que La vaina Entonces Ahorita voy a hacerme Un poquito Las cejitas Bueno Ahí más o menos Ahí cambió Un poquito ¿Sí o no? Bueno Ya dejémoslo así Ahí caminando rápido No se nota Que una quedó Como un poquito Más gruesa Que la otra Pero bueno Eso es para pasar El día Para pasar el día Nomás Y ahorita Me voy a colocar A hacerle Algo De comer Al bubekir Antes de irse A estudiar ¿Qué le voy a hacer? No se Hola amigos Hoy mi mamá Hizo Un huevo Y con Una ¿Qué? Una Una Sarchichita No se Y una poacha Y unos Pepiniños De pepino Y ya Pues así Aquí está Mi mamá Aquí está mi mamá Y hola Hola Sí Aquí está El bebecito Y aquí estoy Yo Acaba de comer rápido Bueno Pensaba hacerle Algo ¿Sí? Más Elaborado Como con zanahoria Algo así Pero resulta Que ese reloj Está malo Son las 12 y 23 Y ya era Hora que Estuviera bañándose Y como el día Está tan opaco Está oscuro Como está tan oscuro Entonces Yo pensé Que estaba más temprano Y como me levanté Tan temprano Vean ¿Vieron? Y Hassan Se despertó Cuando yo estaba Haciéndole allá Entonces me tocó Que a la carrera Bueno Y menos mal Porque él Si lleva buena lonchera Entonces ya por la noche Pues yo le doy Su buena comida Para que quede bien Lo bueno es que A él le gusta comer Las verduras Así como el pepino Como el pepino Como el pepino Sí porque el tomate Casi no come tomate Bueno Son las 1 y 55 Para que estoy Alesando lo de él El desayuno De mi esposo Por aquí Se colocó bien Oscuro Ya salió el sol Pero ya está Haciendo frío Así que va a llover Y por aquí Me preparé Un cafecito Estaba jugando Con galletas Pero Él me dijo Que le hiciera Papas fritas ¿Qué quiere? Papas fritas Ya Coloqué El chai También Bueno Pero aquí Lleva como Más de una hora Lloviendo Y creo que No va a parar De llover Por aquí Y Entre otras cosas ¿Por aquí ¿Qué pasó? Estoy por aquí Con el niño Con el bebé Doblando ropa Y viendo Televisión Mi esposo Está por allá En la cocina Hablando no sé Con quién Y Juan Manuel Está por allá En el cuarto No sé Hablando con quién También Siento que Se chupa dedo Siento le hago Por estar Chupe chupededo ¿Por qué se chupa Ese dedo? ¿Por qué se chupa Ese dedo? Ay Por aquí Se quedó dormido Y está haciendo frío Ya lo cambié De todo Y vamos a lo que Dorme un rato Pero no lo voy a dejar Quedarme mucho Porque Ayer durmió Bastante En la tarde Y resulta que Por la noche Ahí el problema No sé Que iba a quedar Dormida Y Y pues Me estaba Como trasnochando Ayer Bueno Ahorita que ya se durmió Juan Bubekir Ay Es que Bubekir Óigame Yo Yo ya No Definitivamente Jenny Ya te llegó La vejez Que se durmió Hassan Ahorita ya que se durmió Hassan Voy a comentarles Algo por aquí Resulta que Mi esposo Me hizo un regalo Que me sorprendió Porque pues No me lo imaginé Que me lo fuera A ver Resulta Que pues Ustedes saben Que él es Musulmán ¿No? Entonces Pues hay cosas Que Yo soy de las personas Que Todo lo cuestiono ¿Sí? Todo De la religión católica De cualquier cosa Yo lo cuestiono No No cuestionando No juzgando a la gente Ni diciéndole esto Ni lo otro No Sino Yo me lo cuestiono Me lo pregunto yo misma Y investigo ¿No? Entonces Hay muchas cosas Que De su religión Yo no entiendo Y que él no me las puede explicar Porque pues Obviamente Pues yo todavía No me sé muy bien No sé Muy bien El idioma Además que Hay cosas Que él no sabe Explicar Porque ¿Cómo les explico? Bueno Hay cosas Que ellos saben Pero no saben Explicarlas ¿Sí? Él se ha sentado Conmigo A hablar mucho De su religión Y yo le he preguntado Y todo eso Y hay cosas Que me quedan Como volando En la cabeza Y yo me pregunto ¿Pero por qué? ¿Sí? Entonces yo le digo A él ¿Pero por qué esto? O sea ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lo otro? Entonces él me dice ¿Cómo te explico? Es que esto es Y no me dan la explicación Concreta Entonces Bueno Yo anteriormente Cuando recién empecé con él Yo había descargado el Corán Yo había estado leyendo Y todo eso Pero hubieron cositas Que definitivamente No concordaba con ello Yo no me gustaba Y todo eso Y pues Cuando yo empecé con él Pues yo no había hecho Mi cambio tan radical Como lo empecé a hacer Desde hace tres años Entonces Ahorita Pues ya que tengo la mente Un poco más abierta A cada religión A cada persona Soy más empática Porque anteriormente No Yo era cerrada Yo decía No, eso no Y no, y no, y no, y no Y era como cerrada A mi religión Católica ¿No? Ahorita yo No estoy Como ¿Cómo les explico? Como de lleno En mi religión católica Así como predicándola Y Haciendo todo lo que se debe ser Como católico ¿No? Primero que todo Porque aquí no hay una iglesia Segundo que todo Porque yo En mi cambio En todo esto Que hice espiritualmente Y personalmente En mi cambio De actitud De pensar Y todo esto Para mí Las religiones Ahorita No No sé No 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 concuerdo Con muchas cosas De las religiones Entonces Bueno Hay cosas Que yo no les he comentado Porque Yo sé que aquí Hay muchas personas Que son Muy religiosas Muy católicas O muy musulmanas O bueno De lo que sea Yo me he ido Por otros Caminos Otros lares A investigar Experimentar Obviamente Soy fiel creyente De Dios Que hay un Dios Todopoderoso Que creó ¿Sí? Que hizo la creación Y bueno Y X Entonces Para no darles Tanta vuelta Como le he cuestionado Tanto Resulta que Él hizo un pedido Y me regaló El Corán El Corán En Español ¿Sí? Como quien dice Léetelo Y ahí está Y ahí está la respuesta De todo lo que me preguntas Bueno Él sabe que a mí me gusta Leer mucho Yo leo mucho Aunque no parezca Usted Algunos saben que yo leo He leído varios libros Y pues Pues no está de más De más No es mal Que yo lo lea Lo voy a leer ¿Sí? Porque él me dice Léelo Para que entiendas un poco más De por qué Mi actitud De por qué soy así O de por qué hacemos tal y tal cosa O por qué pase esto aquí o allá ¿Ya? Léelo Y así Puedes entender un poco más Nuestra religión Y nuestro Nuestro Como Nuestro actuar ¿No? Entonces pues Eh Bueno Lo voy a leer Lo voy a leer Y eso no No quiere decir De que él Me vaya O quiera que yo Pues cambie ¿No? A su religión O que me haga pues Musulmana No porque Yo se lo he dejado muy clara Muy claro A él y a su familia Aunque ellos Ellas Sigan insistiendo Cada vez que me ven ¿No? De vez en cuando Cada vez que me ven Me dicen Ay Pero ¿Y cuándo te vas a...? O sea De buena forma Nunca me lo han exigido Ni nunca me lo han puesto Como puesto de De que tienes que serlo No Nunca Eh Solamente que hay veces En conversaciones Así Ay ¿Y cuándo es que al fin Vas a A Como a Hacer de nuestra religión Vas a ser musulmano Entonces Pero Yo siempre He estado firme En mi decisión Siempre he estado firme En mi convicción En lo que yo quiero En lo que yo creo En lo que yo soy Y es que No Yo no quiero Pertenecer A cierta religión Y seguir ciertas Eh Reglas Y Bueno Él lo sabe Él lo sabe Porque yo lo he conversado Con él Yo le he dicho Mi cambio Yo le he dicho Todo lo que he investigado Todo lo que he leído Todo lo Lo que Hago Diariamente Para ir cambiando Mi Forma de ser Mi interior Para ir limpiando Para Aprender A perdonar Para aprender A ser más Empática Para Porque Uno se vuelve Uno con tantas creencias Se vuelve muy Egocéntrico Egoísta Eh Se vuelve Cerrado Cuando es de una sola religión Uno solamente ve Por ahí Por ese Huequito Que te dan Y te dicen Usted tiene que caminar Por esto Y hacer esto Y Y mirar solamente Por ahí Entonces No La vida Está llena De muchos Juequitos Y hay que mirar Por todos ¿No? Y aprender De cada uno De ellos Y Yo Soy de las personas Que cuestiono mucho Cuestiono mucho La vida El por qué De esto El de por qué Lo otro No cuestiono a las personas No juzgo a las personas De lo que hacen No Pero Pero En este caso Sí De por qué Vinimos De por qué Estamos De por qué Esto De por qué Estoy De por qué Lo hago De por qué Eso Muchas cosas Entonces Ahora Lo voy a leer Lo voy a leer La verdad que sí Lo voy a leer Con mucho respeto Ante todo Hacia Los que son Musulmanes Y que están aquí En mi canal Con mucho respeto Lo voy a hacer Igual Hacia mi esposo Y hacia su familia Y Pues Después Les diré Que De pronto Aprendí Y Que de pronto Sí porque yo Cuando empecé A leerlo En ese tiempo De pronto No tenía El conocimiento Que tengo ahorita ¿Sí? Entonces de pronto No entendí Muchas cosas De las que Leí En ese momento Y Las juzgué Mal ¿Sí? Tuve Además que En ese tiempo Tenía muchos Prejuicios Hacia la religión De Mi esposo Entonces De pronto Todo lo que yo leía Yo me cerraba A que No Puede ser así No puede ser así Entonces Entonces ahorita Pues Tengo un poco Malamente abierta Puedo entenderlo Puedo leerlo Sin ningún compromiso De De que Porque lo vaya a leer Es quiere decir De que yo Vaya a ser De su religión No Pero si me sorprendió La verdad Cuando me Llegó Y me dice Mira aquí te lo conseguí Léelo Y yo En serio O sea Lo pidió Por internet En español Y yo Me quedé Como que Bueno Pues vamos a hacerle Vamos a ver Que pase Y por ahorita Pues ya son como las No sé ni que horas son Ya arreglé el reloj Vamos a ver Que no me estén Engañando Son las Cinco En punto De la tarde Voy a A colocarlo Donde estaba Porque Él es Muy Como con sus cosas religiosas Él es Como muy Como les explico Ellos tienen un lugar Exacto Donde ponerlo Como ponerlo No lo dejes por ahí No lo leas En tal parte No Bueno Si Entonces voy a colocarlo Donde lo dejó Y cuando lo vaya a leer Pues voy y lo cojo de allá Y vuelvo y lo coloco allá Ahorita voy a hacer Comida Voy a ver Que voy a hacer de comer Todos los días Pensar en que comer Pero Así es la vida Comer Dormir Que son cosas Necesarias Entonces Bueno Nos dejo Ahorita seguimos Hablando Y por aquí ya hice la comida Hice unas verduras Con carne A ver Coloqué la zanahoria A sofreír En un poquito de aceite Cuando estaba sofrita Le coloqué Sofreída Perdón Cuando ya estaba sofreída Le coloqué El calabacín Sofreí el calabacín Y después le coloqué La carne Y bueno Y ya Está listo Con un poquito De pimienta Y sal Al gusto Y ya Y lo vamos a acompañar Pues con un poquito De arroz Chau Chau Gracias por ver el video.